En otro orden informativo, Angelina Jolie ha vendido un cuadro pintado por Churchill. Con 9.6 millones de euros ha pedido la Jolie por el cuadro. El lienzo fue un regalo del primer ministro británico al presidente estadounidense Franklin Roosevelt. Habría sido adquirido por la actriz y su entonces pareja Brad Pitt en el año 2011. La pintura, un óleo sobre lienzo, tiene 47,5 centímetros de alto por 61 de ancho y retrata a una mezquita. Es la mezquita Marrakechi de Cutubia. Es una ilustración que está inspirada en una locación del siglo XII. Bajo una dorada puesta de sol recortada por la sinuosa silueta de la cordillera del Atlas Nevada. Está firmada, por supuesto, por Churchill. La obra fue un regalo a Franklin después de la conferencia de la Casa Blanca en el año 1943. En esa conferencia estos líderes pactaron la estrategia para ver cómo lograban doblegar a la Alemania nazi. Una belleza, excelente obra de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!